Se fue la jornada 14 de la Liga MX y se acerca a la recta final del campeonato con muchos juegos interesantes y la liguilla por delante. Por el momento las Águilas de la América son los líderes con 31 unidades y vaya que le marcan distancia al Atlas de Guadalajara que tiene 23 puntos y ocupa la segunda plaza. Los Tigres se colocan en el tercer sitio con 22 puntos mismos que tiene Toluca quien ocupa el cuarto sitio. A partir de ahí viene la lucha por el repechaje, Monterrey tiene 20 puntos, Cruz Azul 19 los mismos que León que ocupa el séptimo, Chivas tiene 18, Puebla 18, San Luis 17 y Mazatlán 17. Será este mismo viernes cuando inicie la jornada 15 con Mazatlán enfrentando a Querétaro, el sábado Puebla contra León, Monterrey contra Necaxa, América contra Tigres y Chivas contra Cruz Azul. Mientras que el domingo los Pumas se enfrentan a Tijuana, San Luis se mide al Atlas, Santos en contra de Toluca y Pachuca en contra de Juárez.